En realidad reconocemos que su presencia a nosotros nos motiva que haya atención al desenvolvimiento de nuestra campaña y como lo anunciamos, tener cada semana una rueda de prensa para con ello construir la mayor fluidez de información de nuestra campaña de manera directa. ¿Se escucha? Sí, comentarles que la campaña ha venido construyendo junto con el partido una serie de estrategias que nos lleven a tener una campaña cercana a las regiones de Chihuahua en esta primera etapa, en la pre-campaña atienda a los potenciales electores que estarán el 28 de febrero en la convención estatal, cumpliendo estrictamente el establecido por la convocatoria y con ello formalizar este primer paso.